Mi humilde opinión sobre el género urbano dominicano El género dominicano, si, Chelo Chá, Lápiz Consciente, Mozart, hicieran colaboraciones aunque sea hipócrita el género fuera más internacional y también deberían grabar como 5 o 6 dembow para pegarlo bien duro ellos son buenos también en eso, Chelo Chá es un duro, Mozart también el lápiz cuando se monta en un dembow lo pega de una manera fea entonces debería también seguir en esa línea para llegar más lejos de donde está entonces Chelo Chá siempre innova con algo diferente, Mozart también o sea ya también el alfa debe integrarse a ese grupo para ayudarlo ya que el alfa tiene más, está más cercano a los raperos boricua que están ya internacionalmente para que el género tenga mucho más crecimiento ayudar también al mayor clásico que lo han dejado detrás y el mayor bueno en lo que hace muchas gracias y esta fue mi humilde opinión sobre el género dominicano